Hola a todos, estoy muy emocionado sobre la próxima secuencia de videos que estoy haciendo. Tratará sobre álgebra lineal, que como muchos de ustedes saben, es uno de esos temas que se usan en casi cualquier disciplina técnica. Pero también he notado que generalmente los estudiantes no la entienden bien cuando la estudian por primera vez. Un estudiante puede asistir a clase y aprender a hacer un montón de cuentas, multiplicar matrices, determinantes, productos vectoriales que están relacionados con el determinante o autovalores, pero puede acabar el curso sin saber exactamente por qué la multiplicación de matrices se define de esa forma o qué tiene que ver el producto vectorial con el determinante o qué es lo que representan los valores propios. A menudo los estudiantes acaban dominando las operaciones matriciales pero no son conscientes de las implicaciones geométricas que hay debajo. Hay una gran diferencia entre entender álgebra lineal a nivel numérico y entenderla a nivel geométrico. Cada una es importante, pero, grosso modo, la interpretación geométrica es la que te ayuda a decidir qué herramientas utilizar para resolver ciertos problemas, entender por qué funcionan y saber cómo interpretar los resultados. Mientras que la comprensión a nivel numérico es la que te permite utilizar esas herramientas. Ahora bien, si aprendes álgebra lineal sin tener una buena base de comprensión geométrica, los problemas pueden pasar desapercibidos al principio hasta que te adentres en más profundidad en el campo específico, ya sea informática, ingeniería, estadística, economía e incluso matemáticas puras. Cuando estás en un curso o en un trabajo en el que se asume que sabes álgebra lineal, la manera en la que tu profesor o tus compañeros de trabajo usan sus conocimientos te puede parecer cosa de magia. De repente saben qué es lo que tienen que usar en cada caso y cuál va a ser más o menos el resultado y a ti te parece que deben ser unos genios porque crees que están haciendo todos esos complicados cálculos en su cabeza. Por ejemplo, imagina que la primera vez que te enseñaron la función seno en trigonometría te hubieran puesto este polinomio infinito, que por cierto, así es como las calculadoras calculan la función seno. Imagina que te hubieran puesto de tarea a calcular aproximaciones de la función seno, sustituyendo la x por ciertos valores y calculando hasta un número razonable de términos. Y supongamos que tienes una vaga idea de que esto se relaciona con los triángulos en cierta forma, pero no tienes muy claro por qué y además no es lo que te piden en ese curso. Más tarde, tomas un curso de física donde hay senos y cosenos por todos lados y ves que la gente es capaz de saber qué es lo que hay que usar en cada caso de manera casi inmediata y además saben más o menos lo que les va a dar. Sería bastante intimidante, ¿no? Pensarías que todos los físicos tienen una computadora en la cabeza y te sentirías tonto por tardar tanto en hacer cada problema. No es tan diferente con el álgebra lineal y por suerte, al igual que en trigonometría, hay un montón de ayudas. Ayudas visuales debajo de cada concepto. Y al igual que en el ejemplo de trigonometría, la conexión entre los cálculos y estas ayudas visuales es bastante directa. Y cuando entiendes esta relación, los detalles de cada tema y cómo se usan en la práctica resulta mucho más razonable. Para ser justo, la mayoría de los profesores se esfuerzan en hacer entender esta relación geométrica. El ejemplo del seno es exagerado, pero también creo que hay muchos cursos que hacen que los estudiantes pasen una gran cantidad de tiempo en la parte numérica, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día las computadoras pueden hacer esa parte y dejarnos a nosotros la parte conceptual. Así que esto me lleva a la siguiente lista de videos. El objetivo es crear una serie de videos que puedas ver de un tirón animando estas intuiciones, desde los conceptos más simples hasta el núcleo de los fundamentos del álgebra lineal. Subiré un video cada día durante los próximos 5 días y después de eso subiré un capítulo cada una o dos semanas. Supongo que no hace falta que diga que no se puede aprender un tema como este viendo una serie de videos cortos. Eso no es lo que se busca aquí, pero lo que sí se puede hacer, especialmente con este tema, es asentar las bases de la intuición para que lo que aprendas después de haber visto estos videos sea tan provechoso y productivo como sea posible. También espero que sea un recurso que puedan utilizar los profesores en temas en los que se asume que el alumno sabe álgebra lineal, dándoles un sitio al que enviar a los que necesiten refrescar conocimiento. Intentaré no ir muy rápido, pero es difícil llevar un ritmo adecuado cuando el curso está orientado a un rango de alumnos tan diverso. Así que te recomiendo parar el video de vez en cuando y que marques tú el ritmo de la lección. De hecho, recomiendo hacer eso con cualquier video sobre matemáticas, aunque no vaya muy rápido, porque cuando te paras a pensar por tu cuenta es cuando en realidad estás aprendiendo, ¿no crees? Bueno, tras esta introducción nos vemos en el siguiente video.